Esta mañana me disponía a las 6.50, estaba saliendo de mi casa, caminando aquí al recinto, estaba medio dormido. Cuando abro el carro, otro carro me intercepta, me llaman, cojo los papeles, era el emplazamiento, no solo el emplazamiento, sino el del tribunal. Todo esto, pues no es conforme a lo que el tribunal había dictado, que se le entregaran antes de las 5 de la tarde. Antes de las 5 de la tarde, ayer. Ayer. Ayer, ok. Y este emplazamiento a ti, Gabriel, es en relación al recurso de la administración universitaria contra tu persona y los demás estudiantes que están en el paro, ¿no? Es correcto. La orden del tribunal básicamente es que permitamos el acceso al recinto a la persona que así lo desee. Esto yo considero que es un disparate porque nosotros en todo momento hemos permitido entrar al recinto de quien lo desee. Simplemente que tenemos control de los portadores. Y ahora mismo quien no está permitiendo el acceso al recinto es la policía de Puerto Rico por orden de la rectora Guadalupe. Por lo cual creo que quien está violando esta orden del tribunal es la rectora Guadalupe, que no está permitiendo la entrada al recinto de estudiantes, de miembros de facultad, personal administrativo, personal de mantenimiento. La borde, otro argumento era también de que las personas que están llevando a cabo investigaciones científicas que tienen el riesgo de perderse en la universidad, se les permitiera la entrada. Una cosa es, por ejemplo, este... ¿Pero cómo ha sido ese proceso con los investigadores desde el primer día del paro? Nosotros siempre, o sea, tenemos la lista, uno pasa por el portón donde tienen la lista, si tú eres investigador, buscan, te identifican, te dejan pasar. Esto siempre... Y lo mismo con las personas que son residentes aquí en el recinto. Esto es cuando es un paro decretado por los clientes. Cuando es un paro decretado por la administración, a mí siempre me gusta citar el ejemplo de octubre. Cuando en octubre la administración, bajo la presidencia de Miguel Muñoz, cerró el recinto, obligaron a los estudiantes residentes en Recicampus a desalojar el recinto y a irse para sus casas. El problema es que, por ejemplo, les hablan de la cena a las 3 de la tarde, tienen estudiantes que son residentes en Viegue, Culebra, Cabo Rojo, no tienen transportación y los están dejando en la calle. Cuando nosotros los estudiantes tenemos control de los portones, esos estudiantes, nosotros los estudiantes que estén allí, que tengan acceso a su residencia, que puedan dormir en su residencia, que no estén en la calle. Y lo otro, o sea, y... ¿Y qué estás evaluando después de este emplazamiento que te han hecho? Ya estoy... Tengo asesoría legal, tengo abogados, estamos trabajando con eso. El lunes tendré que comparecer a vista.